hehehe jejeje voy a ir así a comprar pero sabes que es lo mejor ponte lo mas niña me dice Tarifa ponte un outfit guapo yo diciendo bro pues yo que se me va poner si en plan fortito para verano vamos a ir a comprar asi tio y si casacillo no se ya no no me estan haciendo falta para chabaleta muchísimas 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 Vámonos de aquí, quiero ponerte a otro tipo de vídeo, vámonos, vámonos. ¡Ponte esto! ¡Por favor! Mira, ¿sabes qué? Cuando estemos vestidos, aparecerá un plano épico. Adiós. Pues parece que va a abrir, eh, Antonio. Con el dedo currando. Perfecto, pues mira lo que he cogido para quitar la ternilla de los dientes, mira. Los rastrojos. ¡Hostia! Ya te has hecho sangre, Antonio. No he explicado ni el vídeo, bro, con la gilipollas. Con lo que hay que explicar. Se nos ha ocurrido y no le habíamos la idea. Si a este vídeo llega a 70.000 likes, el próximo también lo tendremos que grabar vestidos así. Por eso he dicho se lea. A lo mejor en el próximo hay que ir a un sitio, a lo mejor el que no sé qué, tendremos que ir así. 70.000 likes lo hacemos, si no, no volvemos a vestirnos así. 100% verdad. Y lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a comprar por turnos. Y yo no hemos cogido los papeles. Y yo somos... No, es tu vídeo. Eres... Como estáis viendo en el título, vamos a lanzar desde allí arriba dos huevos, ¿vale? En plan dos huevos normales. De estos, coño, sin cocer ni nada huevos. Que se rompen la lámina. ¡Hostia! Es más, más tierno, más tierno que la tornita. Si no sería huevo duro. Pero yo hablo de blando. De este. Y el que consiga que el huevo sobreviva va a ganar mil euros. ¡Dios! Vamos a ir a comprar cosas, ya sea paracaídas, yo, yo qué sé, pues cualquier mierda. Para que cuando lancemos el huevo desde arriba, llegue abajo y sobreviva intacto. No vamos a tener el mismo presupuesto cada uno. Me explico. No es ir a un supermercado y decir... Voy a comprar 200.000 papeles higiénicos, voy a hacer una bola así de grande. Vamos a hacerlo a suertes. Y a lo mejor tú vas a tener 10 euros solo para gastar. Y yo voy a tener a lo mejor... 50. ¡Mama! 25 gallos. ¿Sabes quién tenía gallo? ¡Mama! ¡El Uri! ¡Se hizo una mami! ¡Se hizo una mami! ¡Se hizo una mami! ¡No ves cómo iba a decir! Probablemente hay aquí un bloc de notas. Vas a tener que poner al lado de cada número, un número de 1 a 5. Y nosotros vamos a decir un número y el que nos haga es el presupuesto que tenemos. Como eres el invitado del vídeo, te voy a dejar que elijas. ¡El 3! ¡50 tomados! ¡El 1! ¡10 pagos, ¿no? ¡10 pagos! ¡No puedes ver! ¡Que no es fake! ¡No es fake! ¡Adiós! ¡Nos vemos allí! He visto una flemilla... ¡Pum! ¡Guapo! ¡Gaba intermitente, broma! Te voy a decir yo una cosa. Esto no corre mas que mi p***o hoy. ¡Hame una carrera! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Me llevo vuelta! ¡Adiós, Rubén! ¡A la cámara! ¡Nos damos la cámara! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Me cagó! ¡Bum! ¡Eh! 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 ¡Para! ¡Quítate! 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 ¿Estáis listos? ¿Estáis listos? ¿Estáis listos de ganadería? ¿De esos que tienen ruedas grandes? No, eso es. ¿Sí? Por allí al fondo. Llega los actores, me cago a los muertos. Buenas tardes. Muchas gracias. No me lo puedo creer. Es una oveja ¿Puedo tocar la oveja? Pero si una oveja No me lo puedo creer que hace Que era un perro Chicos, hemos llegado al sitio y voy a intentar no hablar siempre con voz de mierda, ¿vale? Entonces, Rubén Blanco se va a quedar aquí Hablar del coche Y va a cronometrar 10 minutos exactos en los que Virus y yo vamos a tener que entrar Comprar lo que necesitemos y volver Él tiene 50 pavos, yo tengo 10 Así que Rubén, cuando quieras 3, 2, 1 Yo voy a coger este paraguas para darle 9,95 Vale, ya he acabado O sea, el funcionamiento básico lo que voy a hacer va a ser Montar una caja que va a estar recubierto de esto Que a Tarifa le gusta mucho Y además el huevo va a estar recubierto de papel de burbujas Más el paraguas hará la caja indestructible del huevo Solamente comprar cinta para pegar las cosas me vale 7 euros Si un cojín, comprar un cojín y meterlo dentro Vamos a ir a lo seguro Yo no puedo ni comprar esto para meterlo Este es el único que puedo comprar Pero claro, si compro esto no puedo atarlo con nada, bro Vale, pues vamos a... Aquí va, este es mi único as, bro 7 pavos, es mi as ¿No sobran? Joder, bro, 2 pavos 40 Necesitamos un papel o algo por alrededor Lo único grandito que vamos con... ¡Uh! 2, 40 2, 40 2, 40, justo Pero lo he conseguido justo 10 pavos Vale, vamos a pagar y vamos a ver si hemos cumplido con el precio A ver que acabo de llegar, ¿sabes? Pero bueno Oh, mira, justo han llegado 49,15 Míralo, míralo, míralo 10,5 He pagado las dos bolsas No, se ha pagado No, no, ya no lo he pagado Bro, no podía hacer nada más Tenemos aquí todo Entonces vamos a tener que montar nuestra superestructura Para tirarlo desde ahí arriba y que no se rompa Bueno, toma por los huevos y empeza Vamos, vamos, vamos Te gane mejor Yo le he tardado muy poco en hacerlo Pero a la vez mucho Porque esto se tiene que secar Entonces, vamos allá Eh, diría de ponerlo aquí Y girarlo así para que tenga el mismo, ¿sabes? Ya estoy en la construcción de la caja Lo bueno de haber montado O sea, de haber comprado cinta americana y una caja Es que obviamente lo puedo pegar ¿Te recuerdas de algo de esto? ¿Talipas? ¿Eh? ¿Todo por eso así? Es un chulo Pues no estaba así ¡Oh, que tiene gatillo! Eso es un gato chiquitín, ¿no? Un gatillo Es nada montada, loco Eso es un pop de Instagram Esperate, mira, pop de Instagram ¿Cómo se jode los Rubén? ¿Alguien ha visto cómo está usurpando y manipulando mi experimento? A ver, la idea de esto es que con esto el huevo sobreviva Yo sigo esperando a que se seque Y algo me dice que no se va a seque No sé en qué momento se me ha ocurrido echar todo de vez Cuando realmente no era lo apropiado Yo sigo aquí esperando al pastel Que parece que está hecho, pero mira Vamos a pintarle Voy a poner... Es que... Voy a hacer la otra parte del cuenco Y luego lo juntaré con más Pero es que no se va a secar nunca Tarifa Mil euros Ya con esto voy a dejar que se seque Y voy a hacer la última parte que es La parte del proyecto Mary Poppins Vale, acabo de romper el paraguas Sobre todo la etiqueta porque es súper denigrante ¡Hala, que lo acabo de romper! Es hacer esto así Ahora lo dice que va a ser unir todo Pero bueno, vamos a darle caña Yo sigo esperando a que se seque, miñordo Acabé Voy a terminar de perfeccionar un poco más Mi construcción llamada el Albatros 3000 Y listo ¡Se ha secado la parte de arriba! Vale, ahora se pone aquí Y ya Porque no se ha secado Básicamente, como el vídeo no lo vamos a subir hoy Vamos a dejarlo toda la noche para que se seque bien Así que voy a echarle absolutamente todo lo que falta en el bote Y espero que mañana por la mañana esté ya terminado Porque si no me voy a rayar Por favor, no me falles Día siguiente Eso debería de estar seco Vector Está un poco enojado por el simple hecho de que he dicho Bro, vamos a tirar eso ya Venga, vístete Vamos a grabar Mira cómo es el estilo No, se ha salido en todo el vídeo Lo digo, lo haciendo No, yo qué sé Era el final del vídeo Creo que le he dado igual Pero ya lo sabéis a tantamil Y lo hacemos en el siguiente Se ha secado Que parece como Mira Le rompe la estructura, o sea Lo tenemos No es duro del todo Pero es una esponja Lo que viene siendo que Si esto no absorbiese el golpe El huevo pillaría, ¿no? Sí ¿Estás preparado? Sí Vamos allá arriba Vamos a tirarlo Quiero que en los comentarios Digáis ahora mismo con quién vais El ñordo de tarifa O el parachute de virus Todos los que votéis virus Os daré un eurito Yo no voy a dar nada Pero votad, por favor Chao, chao El que estudia para el examen El que no estudia Cuando tu madre te ayuda en el trabajo de clase Y cuando no No lo puedo pasar, tío Vale, lo tengo Quedaros ahí Me he comido una tortuga, tío ¡Uh! ¡Que me atacas! ¡Uh! ¡Que me he dado! ¡Que me he dado! ¡Uh! ¡Que me he dado, bro! ¡Que me estaba de mierda! ¡Me da cuidado! ¡Ay! ¿Estás en el vídeo, ¿sabes, o no, virus? Sí ¿Sabes cuál es el problema? Hay mucho viento y se va a volar ¿En qué? Vale, ¿quién lo lanzó primero? Yo Porque si el tuyo se va volando Por lo menos que mi vida esté lanzado Tres Dos Uno Ha sonado muy de puta madre Ha sonado muy bien Ha sonado muy bien Ha sonado muy bien Y se ha girado y ya no se va a mover por el aire Así que no se va a chocar más Si se va a volar a casa un vecino Llamas tú, ¿eh? ¡Corre! ¡Uh! ¡Que me ha dado! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No! ¡Que se va volando, virus! ¡No! ¡No! ¡Hostia! ¡Hostia! Se me ha ido volando Se ha reventado Ha llegado el momento de la verdad Quiero que me digáis Como veis Que virus En su canal Hago una parte Pero en vez de que un huevo Con nuestros mobs Con ipones Y sí Esto es una funda line X O sea que tengo Privilegio No, ¿cómo se dice? Prioridad ¡PRIORIDAD! Dios, ¿sabes que mira el agujero? Puede ser una pilada Porque lo puedo estar Vale, hasta aquí bien Ahora viene la parte decisiva ¡PRIO! Vale ¡Míralo, José Luis! ¡UEEE! Está bien, está compacto, tío ¡WUHU! Vamos a ver cómo cortar la tarta ¿Estás seguro? Estás cortando muy bien ¿Seguro, tú? Sí, bueno Si empatamos, desempate en tu canal No te doy mil pavos Tenemos huevo frito para cena Baitar Baitar ¡Uy! ¡Uy! ¡NOOOOOO! ¡Jajaja! 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 Yo decía yo que leía huevo podrido, tío Lleva toda la noche eso ahí Mira cómo huele Lo hemos intentado Hemos jugado Y hemos vuelto a puto fracasar He de decir Que he perdido Porque tenías 40 pavos Más Que este huevo Vale mil euros ¡Aaah! Acabas de perder mil euros En fin, chicos Hasta aquí este vídeo Lo dije el otro día por Twitter Y es que ya no vais a volver a ver la outro Porque YouTube me desmonetiza todos los vídeos por 9 segundos de outro Entonces, bueno, pues hoy no nos ha dado tiempo a grabar la outro Así que vamos a poner Básicamente vamos a poner otra vez Los planos de nosotros vestidos de granjero Y en el próximo vídeo Tendréis la outro nueva ¡Suscríbete al canal!